Para hoy he preparado esta estrella que está realizada con trapillo, pero podemos utilizar otro tipo de material como cuerda o lana. Dependiendo del grosor del material que vamos a utilizar, la estrella nos puede salir más grande o más pequeña. Para hacer esta estrella he utilizado trapillo del grosor mediano, adecuado para trabajar con agujas de número 9 milímetros. La muestra realizada a punto bobo, con el trapillo que he hecho la estrella y con agujas de número 9 milímetros, son 11 puntos y 20 vueltas, es un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Para la estrella necesitamos un cono de trapillo y agujas adecuadas para el grosor del trapillo. Yo voy a utilizar agujas de 9 milímetros. Y necesitamos también un poco del trapillo que haga contraste con el trapillo que vamos a hacer la estrella, solamente para montar los puntos. Con el trapillo auxiliar vamos a montar 15 puntos. Este trapillo luego se quita. Y 15. Cortamos el trapillo. Hacemos un nudito. Y ahora con el trapillo en color rojo vamos a tejer dos vueltas del derecho. Y ahora con el trapillo. Vuelta número 3 Tejemos el primer punto dos veces del derecho para aumentar un punto Entonces tejemos primero del derecho normal Y ahora sin sacar el punto de la aguja volvemos a tejerlo pero con la hebra por detrás Hemos aumentado un punto Nos quedan 14 puntos en la aguja izquierda Vamos a tejer 13 puntos y el último punto dejamos en espera Así que tejemos, después del aumento, tejemos 13 puntos Vamos a tejer siempre del derecho Y ahora antes de dar la vuelta a la labor Vamos a envolver el último punto para que no se note la diferencia entre las vueltas Así que primero pasamos el último punto a la aguja derecha sin tejer Pasamos la hebra hacia adelante Y volvemos a pasar el punto a la aguja izquierda Ahora giramos la labor Y la vuelta número 4 y todas las vueltas pares tejemos del derecho Tenemos 15 puntos en la aguja izquierda Como hemos aumentado un punto y hemos dejado un punto en espera La cantidad de puntos no cambia Así que tejemos todos estos puntos del derecho En la vuelta número 4 y todas las vueltas pares Vuelta número 5 Igual que en la vuelta número 3 Aumentamos un punto Para aumentar el punto tejemos el primer punto dos veces Y tejemos 13 puntos del derecho Y otra vez dejamos un punto más en la espera Así que tenemos un punto de la vuelta número 3 Y ahora vamos a dejar otro punto más de la vuelta número 5 Pero también tenemos que envolver el punto Así que pasamos el punto sin tejer Pasamos la hebra por delante Y volvemos a dejar otro punto de la aguja izquierda Y giramos la labor Tejemos la vuelta número 6 Toda del derecho Y vuelta número 7 Aumentamos un punto de la vuelta número 6 Y otra vez tejemos 13 puntos del derecho Esta parte la vamos a repetir Hasta que se acumulen 14 puntos en la espera Así que en cada vuelta por el derecho del alador Dejamos un punto más en la espera Hasta acumular 14 puntos Así que las vueltas por el derecho son Un aumento 13 puntos del derecho Un punto envuelto Que es pasamos el punto a la aguja derecha sin tejer Pasamos la hebra hacia delante de la labor Y volvemos a pasar el mismo punto a la aguja izquierda Y giramos la labor Y continuamos con las vueltas pares Que son por el revés de la labor Así que después del aumento Tejemos 13 puntos del derecho Y el punto envuelto Y las vueltas por el revés Toda del derecho Y son 15 puntos en esta vuelta En esta y en todas las vueltas pares Así que ya tenemos 3 puntos en espera Y continuamos con las vueltas Por el derecho Que es un aumento Y 13 puntos del derecho Hasta acumular 14 puntos en espera Después de acumular 14 puntos Tenemos 14 puntos en espera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Que se nota este es último punto envuelto Y aquí tenemos 15 puntos Así que después de esta vuelta Vamos a hacer una vuelta Cerrando 14 puntos Y ya vamos a tejer todos estos puntos Que hemos dejado en espera Así que la vuelta Número 31 Que vamos a hacer ahora Es cerrar 14 puntos Pasamos el primer punto sin tejer Y ahora tejemos el segundo punto del derecho Y montamos por encima Así que ya tenemos un punto cerrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 puntos y ahora tejemos todos estos puntos del derecho, que tenemos que volver a tener 15 puntos igual que en el principio de la labor. 15 puntos y ahora vuelta número 32, tejemos toda del derecho. 15 puntos y ahora vamos a poner el derecho. 15 puntos y ya tenemos un brazo hecho. Nos quedan otros 5 más para hacer. Así que ahora vamos a tener que repetir las vueltas de número 3 hasta vuelta número 32. Y la vuelta número 3 hasta la vuelta número 30 son vueltas que acumulan 2 puntos. Así que tejemos el primer punto 2 veces para hacer el aumento. Luego 13 puntos seguidos del derecho y el punto siguiente envolvemos. Y las vueltas por el otro lado, tejemos todos los puntos del derecho. Después de repetir 6 veces el motivo, en la vuelta número 31, en la última repetición, cerramos los puntos igual que en los motivos anteriores. Terminamos la vuelta tejiendo los 15 puntos que tenemos en la aguja. Y ahora en la vuelta vamos a cerrar los puntos con el otro color de hilo. que es mucho más fácil unir los puntos teniendo los puntos cerrados con otro color. Así que vamos a cerrar los 15 puntos que tenemos en la aguja. El trapillo rojo no lo vamos a cortar porque vamos a coser los dos extremos con el trapillo rojo. Así que vamos a cerrar los 15 puntos. Tejemos un punto y montamos el punto anterior por encima del punto que hemos tejido. Cortamos el trapillo. Cerramos el último punto. Y ahora vamos a cortar el trapillo rojo como 4 veces el largo o el ancho de los puntos que nos ocupan los puntos. Enhebramos una aguja, colocamos los extremos uno enfrente del otro y vamos a empezar a coser. Primero cogemos el primer punto, por el otro lado de donde sale la hebra. Y ahora cogemos el punto siguiente del mismo lado y pasamos al otro lado al primer punto. Pasamos el trapillo y ahora cogemos por el mismo lado donde tenemos la hebra, cogemos el punto siguiente y pasamos al otro lado al punto anterior. Al punto anterior quiere decir al punto que le hemos cogido antes. O sea que cada punto tiene que pasar la hebra dos veces. Y cogemos el punto siguiente del mismo lado y pasamos al otro lado al punto anterior. Y cogemos el punto siguiente del mismo lado y pasamos al otro lado del punto anterior. Y repetimos, cogemos el punto siguiente del mismo lado y pasamos al otro lado del punto anterior. Y repetimos, cogemos el punto siguiente del mismo lado y pasamos al otro lado del mismo lado y pasamos al otro lado al punto de donde sale ya la hebra. Y así continuamos. Y así continuamos. Cogemos el punto siguiente, pasamos al otro lado, al punto anterior. después de coser de todo vamos a sacarla el trapillo en color negro y ahora vamos a esconder los extremos del trapillo primero hacemos un nudo y vamos a esconderlo con el otro hacemos lo mismo ahora vamos a cerrar este agujerito que queda dentro de la estrella así que necesitamos un poco del trapillo enhebramos la aguja y ahora vamos a ir pasando el trapillo por dentro de los puntos del borde al rededor del agujero así que vamos a cerrar del trapillo entonces vamos a cerrar el trapillo Llegamos al extremo, al otro extremo por donde hemos empezado, vamos a hacer un nudo, tirando bien del trapillo para cerrar el agujero de todo, y ahora escondemos por el mismo camino vamos a esconder los extremos, así que vamos a dar una vuelta más por dentro de los puntos del borde, hacia un sentido, cortamos el trapillo y ahora con el otro extremo pasamos hacia otro lado, hacia otro sentido. Cortamos el extremo y ya hemos terminado la estrella. Cortamos el extremo y ya está listo. Cortamos el extremo y ya está listo.